Pagaron 5 millones de pesos cada uno y 5 integrantes del tren de Aragua dejaron la cárcel. Una decisión polémica que hoy tiene a cuatro prófugos de la justicia. Tiene que ser más preciso, fiscal. Si las defensas están haciendo alegaciones precisas, usted me tiene que responder de forma precisa. Cuatro sujetos que constituirían un peligro para la sociedad, según indicó el recurso que presentó el mismo Ministerio Público que fue acogido. Se resolvió revocar dicha resolución, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados que recurrieron ante esta corte. Una medida tardía, porque si bien uno de los sujetos se entregó, los demás secuestradores del tren de Aragua están inubicables. ¿Lo sabe o no lo sabe? No sufriría los desconocidos. En consideración los delitos que están investigando, el Ministerio Público crea prudente. Para todo ello sufriría la suma de 5 millones de pesos. ¿De cuánto? 5 millones de pesos. Ya, atendía la gravedad de los ilícitos y la forma de comisión. Yo estimo que efectivamente una caución de menos de 5 millones no permitiría salvaguardar eficazmente el fin del peligro de fuga. Así que 5 millones de pesos se va a fijar como caución en cada caso. Y así fue. Con el pago de 5 millones de pesos, el tribunal dejó libre a 5 secuestradores del tren de Aragua en Chile. Don Luis. Gracias, su señoría. Dependiente, su señoría, que por una situación administrativa, este fiscal hubiera tenido acceso reciente hoy día a esta carpeta. Y no pudo hacer las alegaciones como correspondía a su señoría. La mala preparación de la audiencia por parte del Ministerio Público quedó registrada en este audio. Se considera que los antecedentes que vierten y las alegaciones que señalaron las defensas no dicen relación con alguna falta de... o alguna situación económica en que no puedan, en cierto, acceder a un monto mayor, su señoría. En exclusiva, accedimos al acta de la Audiencia de Revisión de Prisión Preventiva. En ella, el nombre de la magistrado, del fiscal y defensores. Una audiencia que se alargó un poco más de una hora y media. Una fianza que sorprendió a muchos. Y es que de los cinco imputados, uno de ellos estuvo incluso preso en la cárcel de Tocorón. Al mejor estilo del Chapo, como lo observan, una red de túneles donde escaparon cientos de reos fue descubierta en Tocorón. La cárcel venezolana que ahora está en boca de todos. Uno de los penales más grandes y peligrosos de Venezuela, que en su minuto habría estado bajo el control de los mismos reclusos. Muchos de ellos, miembros de la banda criminal transnacional El Tren de Aragua. Piscina, estadio de béisbol, canchas deportivas, restaurantes, tascas, discotecas. Hoy la libertad de estos cinco sujetos no resulta indiferente. Estaban imputados por el delito de secuestro, robo con intimidación y asociación ilícita. Y su libertad, tras el pago de cinco millones de pesos cada uno, al menos llama la atención. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acogió esta solicitud? Llama la atención efectivamente que se haya dejado en libertad a personas que están formalizadas por delitos graves, en este caso por secuestro, que tienen penas bastante elevadas. Y sumado a ello que en principio serían parte de una organización criminal que está destinada a cometer estos delitos en Chile de forma irregular. Y por lo tanto no hay ninguna garantía que estas personas puedan mantenerse vinculadas a este procedimiento. La jueza de garantía, Daniela Pinto Cortés, quien juró en diciembre de 2022 como jueza titular del Juzgado de Letras y Garantía de los Vilos, envió una queja al fiscal jefe de los Vilos, indicando que el asistente del fiscal, Luis Soto Pérez, que estuvo en la audiencia, no conocía de manera íntegra los antecedentes del caso. Tiene que ser más preciso fiscal, si las defensas están haciendo alegaciones precisas, usted me tiene que responder de forma precisa. Yo conozco los antecedentes, pero no me puede decir, todo se mantiene, esto está tal cual, tiene que hacerme alegaciones más precisas si la defensa está controvertiendo cosas específicas. Luis Soto Pérez fue su oficial mayor de carabineros, con 30 años de servicio, perteneció al GOPE y sus últimos 11 años se desempeñó como investigador y perito en explosivos, estudió Derecho en la Universidad Central y asumió como abogado asistente de fiscal de la Fiscalía Regional de Coquimbo el 8 de enero de 2024. Según informó el propio Poder Judicial, están a la espera de lo que se resuelva en la Corte y confirman que la queja de la magistrada fue realizada. Se ha ordenado oficiar a usted a fin de hacer presente que el fiscal que compareció a lamentada audiencia fijada para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva de siete imputados en la causa no conocía los antecedentes de investigación fiscal, como consta en el registro de audio, por lo cual no se pronunció sobre las incidencias planteadas por las defensas ni pudo dar respuesta a las consultas realizadas por esta magistratura, lo que comunicó para su conocimiento y fines pertinentes. Y yo tengo que confiar en eso. Si es que no me da ningún antecedente concreto fiscal, usted tiene que venir con un estudio acabado de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en los que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene. Porque las defensas están haciendo alegaciones precisas y específicas y usted no me puede hacer alegaciones tan generales. Yo, en representación de un par de imputados, lo único que puedo decir o señalar es que es una decisión que se tomó de manera objetiva e imparcial. Incluso el tribunal fue bastante condescendiente, vuestra señoría, porque en dos etapas de la audiencia de discusión, de revocación de medidas cautelares por parte de tres defensas, que fueron bastante contundentes a la hora de exponer cada uno su teoría del caso y de levantar diferentes hipótesis ante el Ministerio Público y que fueron obviamente acogidas por el tribunal, no fueron capaces de ser controvertidas por el Ministerio Público. El Ministerio Público no tuvo ningún argumento sustentable para poder objetar aquellas discusiones que se dieron a partir de cada una de las presentaciones de las defensas. De esta manera, los individuos que estarían sindicados como secuestradores del tren de Aragua en nuestro país quedaron libres y con medidas cautelares menores como arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional. ¿Se corre el riesgo que salgan del país por un paso no habilitado? ¿Podrían incluso ya no estar en territorio chileno? Sujetos que fueron detenidos el año pasado en un operativo efectuado por la PDI y la Fiscalía de los Vilos, acusados de haber cometido varios secuestros entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Aparece de suyo irregular. Lo que ocurre es que aquí hubo un conflicto, al parecer, entre la jueza que dirigía la audiencia y la persona que compareció en representación del Ministerio Público. El asistente del fiscal no conocía los antecedentes de la investigación y por lo tanto no pudo esgrimir argumentos que la jueza solicitó para dejar en prisión preventiva a estas personas que estaban investigadas. El miércoles 5 de junio, el Ministerio Público presentó un recurso en contra de la decisión que dejó en libertad a Jordan José Salas Rodríguez, Franjo Férit José Torres Torres, Pablo León Flores, alias Echeñique, Ender Alexis Rojas Montana y a Luis Enrique Rangel. Una decisión tardía que permitió que cuatro de ellos escaparan. Solo Franjo Férit José Torres Torres se entregó a la policía. A él se le acusa de haber hecho seguimiento o vigilancia del blanco. Era vecino del secuestrado, habría entregado información para el secuestro y habría grabado con un dron. El imputado fue entregado en dependencia del cuartel de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Los Vilos en conjunto con su abogado y se materializó la detención por agentes de la brigada antinarcóticos de esa ciudad. Alar, al noticiero. A ver, ¿qué está pasando? Sí, tranquilo, doctor. Recordemos que el 16 de noviembre de 2023 estos sujetos fueron detenidos por la VIPE Antisecuestro en medio de una investigación por los delitos de cinco secuestros ocurridos entre el 27 de abril y el 15 de octubre del año pasado. Son tres investigaciones por el delito de secuestro en Santiago, más una en la región de Coquimbo, la que nos resulta con la detención de diez ciudadanos, entre ellos nueve de nacionalidad venezolana, uno de nacionalidad chilena, por su responsabilidad como autores en distintos delitos de secuestro. Además del resultado de esta operación policial, se logró la incautación de diversas evidencias relacionadas a estos delitos, además de logística utilizada para la ejecución de estos mismos delitos. Diligencias realizadas entre la Fiscalía Sur, Centro Norte y Los Vilos, donde se dio cumplimiento a diversos allanamientos en las regiones del Bío Bío, Ñuble, Valparaíso, Coquimbo y la Metropolitana. En el caso nuestro de la Fiscalía Sur, estamos hablando de un delito de secuestro, donde tenemos dos personas detenidas y un tercer sujeto por el delito de tráfico de drogas, pero donde se secuestró también a un ciudadano de nacionalidad, en este caso venezolana, que operaba principalmente en la comuna de Providencia, que pertenecía y era líder de un grupo que se llamaba El Enjambre, y que se dedicaba en este caso a través de robos usando motocicletas en Providencia, a robar teléfonos principalmente. Al día siguiente, en la audiencia de formalización, la misma magistrada, Daniela Pinto Cortés, ordenó el ingreso de los imputados a centros penitenciarios de La Serena y Santiago por considerar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, fijándose 120 días de plazo de investigación. La defensa de cinco de ellos solicitaron cambiar las medidas cautelares por unas menos cravosas, ofreciendo a cambio el pago de una caución de 5 millones de pesos por cada uno. Aquí surge el cuestionamiento a la medida debido a la peligrosidad de quienes se discute. ¿Lo sabe o no lo sabe? No sucede, yo lo desconozco. Fiscal, ya. Como primera cuestión, yo voy a oficiar al fiscal local de Los Vilos para hacerle presente que el fiscal que se encuentra en dependencia del tribunal, a propósito de la revisión de medida cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas por las defensas, lo que dice relación con la falta de participación de sus representados. Y cuando digo que vuestra señoría fue bastante condescendiente con el Ministerio Público en dos etapas, es que en principio, cuando cada una de las defensas hace sus alegaciones y dándole traslado al Ministerio Público para que cuestione aquello, el Ministerio Público no lo hizo. Y no lo hizo porque no conocía además la carpeta fiscal, no conocía los antecedentes de fondo, que se virtieron en audiencias pasadas con el objeto de poder discutir y que en esas oportunidades sí fueron materia de discusión y que sí, cierto, se tomó la decisión de dejarlo en prisión preventiva. Un dato importante es que estos cinco imputados responderían a las instrucciones entregadas por WhatsApp de Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa, uno de los creadores del Tren de Aragua y quien lo instaló en Chile en 2018 según las investigaciones. ¿Quién es y cuál es su alcance? Larry Changa es parte de la cúpula del Tren de Aragua, uno de los más peligrosos líderes de esta agrupación. En 2018 estuvo en Chile y se le investigó por un asesinato en la comuna de San Bernardo. El objeto de investigación directa de nuestra brigada contra el crimen organizado, el ABRICO, que estuvo detrás de sus operaciones, de sus desplazamientos durante bastante tiempo, y de alguna manera esta persona sintió la presión del sistema de persecución y justicia que lo llevó a tratar de irse del país de manera oficial. Conocido en todo Latinoamérica, el apodo Larry Changa dejó un secuestro de sangre en cada país en el que estuvo y Chile no fue la excepción. Acá también era seguido de cerca por la policía. Quien ve en imágenes es un hombre de nacionalidad venezolana que llevaba cuatro años en nuestro país al momento de su detención, Edison Yorquenri Pichardo Ávila. Entrando en su interior y deteniendo al imputado Edison Yorquenri Pichardo Ávila, a él se le incauta, y esto es bien importante, se le incautan diversos accesorios de armas de fuego de tipo Glock controlada. Está dentro de la hipótesis del porte de piezas de armas de fuego en este caso. Un sujeto peligroso, y lo que escuchará es una interceptación telefónica en la que Yorquenri conversa con otro hombre sobre la posibilidad de secuestrar a un narcotraficante peruano. El loco llega mañana, asegúrate con 20 kilos una vez. Entonces, escúchame, él le va a comunicar al primo, y el primo le va a decir a Larry. En la conversación señalan que deben hablar de esto con una tercera persona, nada más ni nada menos que con Larry Changa, el mismo al que le pedirían autorización la banda de secuestradores que quedó en libertad para cometer sus crímenes. Sabía que la policía lo estaba investigando porque la policía le pide información a las autoridades venezolanas sobre él, y yo tuve acceso a esa solicitud de información por una filtración desde Venezuela. Y de inmediato, cuando vi el nombre de la persona, dije, este es Larry Changa, o sea, y está viviendo en Chile, y está legal, etcétera. Y empecé a indagar. O sea, él es uno de los jefes de la organización, de los más importantes jefes. Un posible vínculo desde Santiago con las cabecillas del Tren de Aragua en el extranjero. Un posible vínculo desde Santiago con las cabecillas del Tren de Aragua en el extranjero. Larry Changa, ya fuera del país, según la investigación en Cúcuta, Colombia, habría sostenido esta conversación con Eduard Nava antes de caer este último preso. Buenos días, Toro, buenos días. Todo fino. ¿Qué onda, Toro? Estoy hablando con Django. Sí te han caído todos los panos, ¿viste, hermano? Te han caído Angelito, te han caído Jaro, este, el niño, David, otro pan ahí, la camioneta Tigo, un Zahíra Azul, la de al transporte. No sé qué onda, hermano. Hay una pajarilla, yo, ¿por qué? No sé qué pasó ahí, hermano. Ganancias del tráfico de drogas en Chile que Larry Changa recibiría a través de Binance, el mayor exchange de criptomonedas. En una última operación se incautaron cuentas bajo esta modalidad. De regreso a la audiencia de revisión de cautelares realizada el lunes 3 de junio respecto a los imputados que se encontraban en prisión preventiva desde noviembre del año pasado. Cuando quien está a cargo de exponer los argumentos para que las personas se mantengan privadas de libertad o bien salgan en libertad son los fiscales o los asistentes del Ministerio Público. El juez tiene que resolver con imparcialidad conforme a los antecedentes que les ponen. Entonces, si no les ponen antecedentes, el juez tiene la facultad de dejar sin efecto esta prisión preventiva. El problema es que si el abogado no conocía los antecedentes y tratándose de personas que tienen una alta peligrosidad, quizás lo que se debió hacer era modificar la fecha de la audiencia. Es decir, no tomarla ese día y tomarla al día siguiente informando a las autoridades del Ministerio Público para que enviaran a una persona que pudiera argumentar de manera certera estos antecedentes y así se hubiese evitado finalmente esta irregularidad que hay hoy día, donde personas que son peligrosas obtuvieron su libertad con el pago de una caución, que es una fianza que se fijó, y hoy día muy probablemente no se encuentran en Chile porque son extranjeros peligrosos, que son parte de la organización criminal y que pueden haber salido también de Chile de forma irregular. Pese a que Luis Soto Pérez, el asistente de fiscal que estaba en la audiencia, se habría opuesto a la modificación de cautelares, no habría presentado mayores antecedentes respecto a la peligrosidad de estos sujetos. Así, la jueza de garantía, Daniela Pinto, resolvió a favor de la defensa. Considero que el informe que él refirió a su señoría no es óbice para mutar porque él no controvertió la naturaleza de los delitos, su señoría. Y controvertió la participación en el ilícito. Nosotros creemos, su señoría, que lo antecedente es que... Lo suficiente y no alteran. ¿Algo más? Nada más, su señoría. Yo diría que es un error de ambas instituciones, del Ministerio Público y es un error también, evidentemente, de la jueza que dirige la audiencia porque, primero, tenemos una persona que está encargada de la persecución penal que es la persona que comparece en representación del Ministerio Público. Esa persona tiene que conocer todos los antecedentes de la audiencia a la cual va a asistir. ¿Cuáles son los imputados? ¿Por qué delito está formalizado? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene que esgrimir ante el juez para mantener esa medida cautelar de prisión preventiva? Y, por otro lado, el tribunal, que tiene que resolver con estos antecedentes, no pudo conocerlos porque la persona no se los expuso. El problema está ahí, en criterio, diría yo, de parte del tribunal, en orden a no fijar una audiencia quizás al día siguiente para que les pusieran estos antecedentes y no se fijara finalmente una cautelar distinta, que era una especie de caución, que es un dinero que tienen que pagar las personas para salir de libertad. Evidentemente, una organización criminal tiene un poder económico importante que le permite, en este caso, pagar probablemente esta caución o fianza y las personas están hoy día liberadas sin que estén en una medida cautelar en Chile. La instancia en que Luis Soto Pérez no apeló verbalmente lo que podría haber hecho al final de la audiencia para evitar que se acogiera la solicitud y posterior libertad de los imputados y que esta decisión se viera en la Corte de Apelaciones de la Serena. Respecto de las alegaciones que hizo don Pedro, oiga, esto me parece, pero impresentable, impresentable, porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo y yo lo estoy señalando al audio para que quede constancia. Yo lo entiendo, también. Una caución pagada y una libertad que dejó a cinco miembros del Tren de Aragua de vuelta a las calles. La pregunta es, ¿seguirán en Chile? Y de ser así, ¿cuál es el riesgo para la ciudadanía? Vemos con asombro las opiniones del gobierno que cuestiona la decisión de un amagistrado que actuó de manera objetiva e imparcial incluso dándole la posibilidad al Ministerio Público que pudiera revertir la posible decisión que iba a adoptar en esa audiencia. Y el Ministerio Público no lo hizo. Entonces, ¿por qué cuestionar a un amagistrado que dentro de las facultades discrecionales del ejercicio jurisdiccional la cuestionemos porque revoca una medida cautelar? ¿Esto quiere decir que nunca debieran revocarse las medidas cautelares? Las medidas cautelares sí se pueden y se deben revocar en algunas oportunidades cuando el Ministerio Público no tiene los presupuestos acreditados para poder, cierto, tomar una decisión en el tribunal de dejarlo en prisión preventiva. Es que es la última medida que establece nuestro sistema procesal penal. Nos pusimos en contacto con Fiscalía de Coquimbo para tener una declaración al respecto. y saber si se tomarán medidas como la instrucción de un sumario. Y respondieron lo siguiente. El día de hoy se desarrolló la vista del recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Seren. Dicha vista tenía por objeto conocer del recurso de apelación que esta Fiscalía interpuso en contra de la resolución del Tribunal de Letras de Garantía de los Guilos que sustituyó la medida de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad modificándola a prisión preventiva pero por peligro de fuga concediendo una caución a los imputados. Se desarrolló el día de hoy como señalé la vista de la causa en la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones decidió revocar la resolución del Tribunal de Garantía disponiendo la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Y que por lo tanto subsisten aquellos fundamentos que consideraron en su oportunidad que la libertad de estos imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto se resolvió revocar dicha resolución manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados que recurrieron ante esta Corte. ¿Estamos frente a un error judicial o frente a una mala preparación de un funcionario público al tomar una audiencia? Recordemos que tras el pago de estos 5 millones de pesos 5 sujetos que fueron indicados por una investigación como secuestradores del Tren de Aragua hoy 4 están prófugos y quien sabe dónde.